Vamos a arrancar con la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Vámonos con el equipo de los tomateros de Culiacán, que hoy por la mañana tuvieron otro día de entrenamientos. Ahí estuvo Ernesto Arredondo, quien nos tiene el reporte de lo que fue el día de hoy, el entrenamiento de tomateros. Desde la Casa de la Nación Guinda, reportando para Deportes TVP, hay que hablar sexto día de trabajos de pretemporada de la Nación Guinda del equipo de los tomateros de Culiacán. Con la novedad, el día de hoy reportó Carlos Rivera, el coach de bateo que viene a aportar toda su experiencia que tuvo en su larga carrera. Bueno, pues viene a aportarla, así nos dijo el mismo Carlos Rivera, muy conocido del mismo manager Alfredo Amésaga, que estuvo compartiendo en su momento con los yaquis de Ciudad Obregón. Hoy le toca compartir con tomateros de Culiacán toda su experiencia. Hoy en el día 6 de la temporada, pretemporada de los tomateros de Culiacán, pues reportó Carlos Rivera y esto fue lo que nos dijo a su llegada. No, claro, bien emocionado estar aquí primero, pues darle las gracias a Dios por traerme y a la organización, en mostrar la confianza en mí. Nada, yo vengo pues después a trabajar y mantener a estos muchachos en el ritmo en toda la temporada. Yo creo que esta temporada es bien rápida, donde tenemos que hacer el trabajo y hacer los ajustes rápidos en el terreno y por eso es que estamos aquí temprano para... Por su parte, el mismo coach de banca y encargado de esta pretemporada es Adán Muñoz, quien también dijo que ha estado en constante contacto con Alfredo Amésaga, quien es el manager de este equipo, y dijo estoy constante platicando con él y vamos a ser agresivos, vamos a buscar imponer un estilo, el estilo de Alfredo Amésaga. Sí, todos los días, de hecho, desde antes de la pretemporada hemos estado hablando, todo el cuerpo técnico hemos estado hablando, hemos estado en comunicación para saber cuál es el objetivo y cuál es el método con el que queremos salir a jugar esta temporada. El equipo de los tomateros de Culiacán hoy estuvo trabajando con el infielder y los pitchers, hablando del toque de bola con los catchers, toda la situación que se vive en un toque de bola y también en jugadas de doble play, todo el trabajo con Emanuel Ávila, también José Guadalupe Chávez, acoplando a la Pulpa Ríos y todo el infielder que está llegando y se está acoplando con la Nación Guinda. Ese es el reporte del día 6 de la pretemporada de los tomateros de Culiacán. Allí el reporte de Ernesto Arredondo desde la casa de los tomateros de Culiacán. Ante lo sucedido esta mañana no reportaron jugadores, esperaba a Ishiro Cano, pero él estará llegando probablemente el día de mañana como el resto de los jugadores irán reportando gradualmente a los campamentos de tomateros de Culiacán. Sabemos que Dan Muñoz está al frente del equipo ante la ausencia de Elfeyo Amézaga, quien sigue trabajando con el equipo de los Tigres de Detroit en el béisbol de las grandes ligas. Sí, Avisaid, a ver, ya va tomando forma lo que viene siendo el equipo de los tomateros de Culiacán, que para mí es uno de los equipos que más se le va a exigir, es de los que más se le va a exigir en el inicio de la temporada, porque por lo sucedido en la última temporada. Me da, no sé, cierta incertidumbre ver al Chato Vázquez trabajar. Sabemos que era un jugador de contacto, un jugador de poder. ver cómo va a trabajar con las nuevas generaciones, cómo va a trabajar con los muchachos. A ver, me da esa incertidumbre porque siento que va a hacer las cosas bien. Avisaid conoce el parque, conoce Culiacán perfectamente, conoce la directiva y sabemos que era uno de los más importantes en su momento en el béisbol mexicano. En lo particular, Carlitos, me ha llamado la atención ver cómo está trabajando y cómo se está entregando, ¿no? Como parte de un cuerpo técnico, sabemos que fue una gran figura de tomateros de Culiacán y pues lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Quiero aprovechar el tiempo. El reporte de cañeros de los mochis, Poncho, sin duda alguna, el equipo de los cañeros será otro de los equipos a seguir porque los cañeros son los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, Poncho. Sin lugar a dudas, Avisaid, el conjunto verde va a ser uno de los equipos a seguir. Sí hay algunas bajas importantes, la del manejador sobre todo. Sin embargo, creo que el equipo de cañeros tiene con qué para poder pelear de nueva cuenta por el título. Las contrataciones extranjeras, pues muchas de ellas son jugadores que repiten. Ahí está Justin Dean, que fue un demonio corriendo a las bases, un hombre de mucho contacto, de poder y contacto de las dos. Un jugador muy completo, Justin Dean. Y el resto de los jugadores extranjeros que ya reportaron con el conjunto de cañeros, creo que cañeros tiene con qué para pelear de nueva cuenta por el título. Sí los tiene. Yo creo que sí, no es importante, Avisaid, que cañeros repita con jugadores y que mantenga una base del campeonato, pero también va a ser importante que no va a ser el mismo capitán del barco. De acuerdo. Yo creo que también puede ser factor de que no va a ser el mismo manager que nos hizo campeón ya después de hace 20 años. Entonces, va a ser interesante cómo lleven la base de este equipo campeón. Vamos a escuchar a Nick Stroke, pieza fundamental de cañeros en el título del año pasado. Siento bien, siento contento, feliz para estar aquí con el equipo, con todos los compañeros del año pasado. Bueno, pues estoy listo, voy a poner listo, ahorita está tranquilo, pero voy a poner listo y estoy feliz y emocionado para tratar de traerle otro campeonato aquí. Reportando temprano Nick Stroke al conjunto de los cañeros de los mochis.